Yo soy Residente René Pérez. Oye, hoy vinimos a portarnos a Puerto Rico, Perú. Subo en el telón, abra las cortinas, encienda la turbina con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, buscando cura a los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebelía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del nuevo testamento, tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento. Y como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, nos vemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, nos vemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Oye, hoy vinimos a portarnos más Como un niño con su resortera Como novia en despedida de soltera Vamos a portarnos más, pero con dignidad Vamos a hacer que su samba pierda su virginidad Somos diferentes, nada de lo que se espera Como una naranja con sabor a pera No somos clones, no somos imitaciones O mínimo hacer lo que no se supone Contar un cuento sin narrativa Mirar el cielo, pata para arriba Como los árabes me escriben al revés Con el pie izquierdo empieza el día Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía Mamá huevazo, ola sin techo Defiende tu derecho de ser lo que no has hecho Y nos gusta el descorde Nos vemos con la regla Somos indisciplinados Todos van criados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Nos gusta el descorde Nos vemos con la regla Somos indisciplinados Todos van criados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Puerto Rico Finalmente una bomba Venga usted para acá caballero René Pérez de Calle 13 Cantando en Yo Soy Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar esta vez con Fernando Armas Lo escuchamos Fernando René, tú tienes el ritmo Tienes la energía Tienes la voluntad Tienes la fuerza Tienes que hacer un poco más de gimnasia Un poco más de ejercicio Porque tú sabes de que Dime, dime, dime Justamente no puedo sacar yo cuerpo en un mes O sea, estoy en el gimnasio Es que no Pero lo que pasa es que para mantener el físico Para tener el aire Porque en algún momento se te ha escuchado ahí gritar Como que te faltaba el aire Entonces en ese aspecto Bueno La verdad que el hombre El hombre rapea René rapea Pero mantiene su respiración Lo que quiere es que hagas ejercicio aeróbico Sí, pero después ha sido bien A mí me gustó la presentación Pero un poco más de ejercicio para mantener la energía Muchísimas gracias Fernando Armas También, para sacar cuerpo también Tranquilo, tranquilo Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Estamos muy bien Estamos por buen camino Estamos con la voz cerquita Has estado en el tiempo Afinado, con energía Me gustaría Efectivamente para que tengas resistencia Y para que no saltes con miedo Que hagas tus ejercicios Todas las cosas en las que te estás entrenando Preparando Porque eso te va a ayudar muchísimo Para que puedas estar Para que puedas controlar tu energía Por lo demás Me ha gustado Ha estado muy bien Muchas gracias Mari Carmen Marín Ricardo Morán Escuchamos su opinión por favor Efectivamente Eso tiene que formar parte de su esfuerzo En estas semanas Hasta donde pueda llegar En la competencia Y en la transformación A mí me pasó algo muy interesante Cuando arrancó la presentación Sentí mucho parecido con el timbre de voz Creo que el mayor parecido Que yo he sentido De todas sus presentaciones Incluyendo el casting Y creo que eso es una Es un resultado de un buen trabajo Creo que luego Su presentación tuvo mucha actitud Y entusiasmo Cosa que le habíamos pedido En las semanas anteriores Y lo he sentido más en residente Por esa actitud y ese entusiasmo El problema El problema Es que esa actitud Ese entusiasmo No han ido acompañados De un correcto uso De la técnica y la respiración Y primero perdí un poquito la voz Como a la mitad de la canción Y finalmente perdí un poquito la proyección Y sentí que ya estábamos Forzando la garganta Para llegar al final Como que empezó muy bien Y se me fue cayendo vocalmente A pesar de que la energía estaba presente Creo que hay que chambear más Para que la imitación te dure Toda la canción Muchísimas gracias A nuestro jurado